Desde 1933 hasta el día de hoy, la Agencia Judía de Servicios Sociales ha servido a residentes del condado de Montgomery y el resto del área metropolitana a continuar siendo parte activa de su comunidad a pesar de que su estado físico no sea el óptimo. Tenemos varios programas que pueden tener un impacto en todas las diferentes dimensiones de la persona, física, emocional y las cosas que uno necesita en la vida. Son muchas las personas con algún tipo de discapacidad que han pasado por esta agencia y cuyas vidas han cambiado gracias a sus servicios. Recientemente, el Consejo del Condado de Montgomery presentó una proclamación en donde reconoce el impacto que han tenido a nivel local y estatal. Su mayor legado lo han dejado a través del Departamento de Servicios de Empleos Especializados, en donde se enfocan en buscar nuevas oportunidades para quienes no las tienen. Si no fuera por nuestro departamento, muchas personas en la comunidad estarían o mendigando o se quedarían en la casa sin tener que hacer. Nosotros buscamos trabajo a personas que son ciegas, sordas, mudas, con problemas mentales, a veces les faltan brazos o piernas, o han tenido accidentes de tránsito severos, o han tenido derrames cerebrales. O sea, trabajamos con personas realmente discapacitadas. Una de esos beneficiados ha sido Milagros, quien tras un aparatoso accidente y 20 operaciones pensó que su vida había terminado, pero ahora trabaja y lucha por salir adelante. Esta organización me ayudó a ver la luz al final del túnel. El túnel continúa porque necesito seguir avanzando, seguir progresando, pero ellos me dieron el empujón para que yo saliera adelante. Es un trabajo humilde y sencillo, pero me ha ayudado a salir de adelante, a dejar de ser una carga para la familia. Es terrible uno ser como un peso para las personas que están al lado de uno. Y como Milagros son muchas las personas que con diferentes retos encuentran un lugar en el mercado laboral. La ayuda que se les presta es integral. Les enseñan desde cómo vestirse, cómo manejarse durante una entrevista laboral y hasta cómo preparar su hoja de trabajo. Pero también se preocupan por los empleadores. En casos vamos hacia el empleador y le dejamos saber que este aplicante está tratando de trabajar, le apoyamos. Por ejemplo, yo también trabajo con personas que son sordomudos. Entonces yo les ayudo a los empleadores a sentirse cómodos en cómo trabajar con personas que saben el lenguaje de señas, cómo comunicarse con ellos, hacer al cliente sentirse cómodo, pero también al empleador que se sienta cómodo en contratar a alguien que tiene una discapacidad. Anualmente, el Departamento de Servicios de Empleos Especializados sirve alrededor de 250 personas, de las cuales un gran porcentaje de ellas obtienen un empleo. Ellos planean continuar sirviendo a la comunidad mientras haya necesidad. En Rockville, Lilian Mas.